Atención en el mundo, amenazas nucleares disputadas, inclusive dichas por varios líderes mundiales como Vladimir Putin, pero también de ella habló el líder chino. Pero lo que estamos observando en Ucrania parece ser un catalizador para otras fricciones en el planeta. Estamos ya dentro de la Tercera Guerra Mundial, dentro de esta confrontación, hasta el presidente de los Estados Unidos habló de ello, mirá. Cuando comenzó la invasión de Rusia en Ucrania, hace ya un año, uno de los grandes temores era que el conflicto se extendiera y provocara una Tercera Guerra Mundial. Tras la intervención militar de Vladimir Putin a su país vecino, el 24 de febrero de 2022, Ucrania lucha contra el agresor con lanzamisiles antitanques Havalin, provistos por Estados Unidos. En breve lo hará con tanques Leopard 2 de fabricación alemana y entregados por este país, además de otros como Polonia, Canadá y España. Y también utiliza drones de Turquía o buses de largo alcance de Francia y lanzacuetes M270 del Reino Unido. Por su parte, Rusia ataca con drones kamikaze iraníes y Bielorrusia le permite apostar tropas en su frontera con Ucrania. De hecho, en el comienzo de la invasión, una parte de las tropas rusas partieron de allí. Por su parte, la inteligencia de Estados Unidos acusa a Corea del Norte de enviar secretamente o buses de artillería al ejército ruso. Rusia y China se comprometen a fortalecer lazos entre ambos países y sostienen que la amistad entre los dos autócratas está más firme que nunca. Es decir, la agresión rusa a Ucrania ha movilizado a aliados de uno y otro país que ayudan a los contendientes, pero, al menos por ahora, el conflicto se contiene en las fronteras de esa república. El ex-coronel de la KGB observó siempre con desconfianza la entrega de material bélico de Occidente al ejército ucraniano y no dudó en amenazar al mundo con el uso de su arsenal nuclear. La alianza militar de la OTAN, mencionada por Putin, aglutina a gran parte de Europa y está ayudando con armas, logística, entrenamiento, inteligencia y vigilancia a Ucrania en su lucha contra los invasores rusos. Y a esto se le añade la Unión Europea, que sanciona a Rusia y le da abundante ayuda económica a Ucrania. Así lo anunció la propia titular del organismo internacional. Toda esta ayuda internacional militar, diplomática y económica, en un conflicto armado tan relevante, obliga a que los principales líderes del mundo hablen de una posible tercera guerra mundial, y que se debe hacer lo posible para evitarlo, lo dijo el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Sin embargo, un coronel retirado del ejército de Estados Unidos cree que la tercera guerra mundial ya ha empezado, aunque de momento está confinada dentro de las fronteras de Ucrania. El coronel retirado John Switt recordó que no solo en el conflicto armado en Ucrania talla los Estados Unidos, sino que también la OTAN, la Unión Europea, Bielorrusia, China, Irán, Corea del Norte. Para el militar, el planeta ya vive una tercera guerra mundial, pero contenida dentro de las fronteras del país que pertenecía a la ex Unión Soviética. Cuanto más tiempo dure la guerra, hay más posibilidades de errores de cálculo, de reveses militares que puedan llevar a medidas drásticas, como el temido uso por parte de Rusia de armas nucleares limitadas, o que la geopolítica mundial, fuera de Ucrania, incida en el conflicto y éste se expanda. A un año de la invasión rusa en Ucrania, hay elementos fácticos que parecen sumar las condiciones para que se forme la tormenta perfecta. Los especialistas enumeran los siguientes hechos. El acopio de armas y suministros de equipos militares, que progresivamente le está entregando Occidente a Ucrania. La actitud cada vez más desafiante de China frente a Estados Unidos por Taiwán y por el escándalo de los globos espías. La anulación por parte de Putin de un decreto de 2012 en el que el Kremlin garantizaba la soberanía de Moldavia. El creciente apoyo occidental a Moldavia y el rechazo de este país a la injerencia política rusa. La tensión entre las dos Coreas y el envío de un submarino nuclear de los Estados Unidos a la zona. El desarrollo misilístico iraní, en particular sus misiles balísticos, desafiando la oposición de Estados Unidos y las expresiones de preocupación de los países europeos. Estados Unidos y Japón están ampliando sus operaciones militares conjuntas ante las tensiones generadas en la región con la intención de integrar la estructura de mando de cara a un posible conflicto con China. El Organismo Internacional para la Energía Atómica detectó que Irán enriqueció uranio al 83,7%. Un porcentaje muy superior al 60% pactado y a niveles justo por debajo de los necesarios para fabricar un arma nuclear. Estos son algunos de los conflictos geopolíticos que van constituyendo a que el conflicto en Ucrania escale, traspase las fronteras de Europa Occidental y podrían generar una eventual tercera guerra mundial.